Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil 10 high Chill Cuenta a moverse amigo Te pegué 33, 32 Estoy spammeando 10 high Ok, nice Tira un C4 a este Rosa Ok El otro se está tomando un gordo Me pegó a alta bala amigo Alta bala salvado ¡Uno vi a un nivel de rosa amigo! Ok, chila, chila, chila Me estoy curando Nice, estás vos solo, me estoy curando Ok, estoy 20 blancos, le 120 Es, es, es Me corro Dale, corro al otro yo Dale Este acá me está buildeando todo ¿80 roto o este está en unos días amigo? Me repuso igual eh, me tengo que subir Mate uno, mate uno Ok, listo Me estoy curando arriba, cuidado Todavía ponen alta bala a la rosa Tranqui, tranqui, está comido Estoy yendo, estoy yendo, ¿no está? Chill No lo veo Me estoy en el corner, ¿está veo? Bien, me veo Me he leído ¡Como los caga trompadas! Perfecto amigo, roladísimos Tú que tenés paz boludo No le pegué igual a mí No, voy a picar high, boludo Después Ok, ok El tiro que te tira Me lo senté ojete ¿A cuál, a cuál, a cuál? Ahí, 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 te marqué, te marqué En azul Estoy yendo a review el compañero Voy a aventar el trudo, acordate ¿Qué onda, Rey? ¿Todo bien? Está abajo mío Me va a salir Me salió, me pego un toque Chill Espera, espera, espera Se cayó, se cayó, se cayó Se cayó, se cayó Te espero, vení, vení, está acá abajo Full Estoy, estoy, estoy Me va a salir re-aero, me va a salir re-aero Me pego de 36 Lento, 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 cubo Estaba solo, estaba solo, me estoy curando 37 Me estoy curando Chill Chillé un toque Se cerró Voy, seguimos Cuarto Perfecto Sí, 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 sí Uh, lo maté, lo maté, lo maté Cuál, 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 cuál Ahí, el sur, el sur, el sur No, 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 no No, 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 no Me voy Chill, no está re-aero, no está bien El piquillo está re-aero Por ejemplo Le piqueo high Dale, dale, dale Permes debo Le pego 30, pos opa, pos opa 30 Estoy recagando ¿Geh? ¿50? 24 blanco 24 blanco no Pone pa, pone pa, pone pa No Pego, tío me lo hice cuenta Te piqueo Jai eh Uy, esta re molesto amigo No coñes Te arrojé, cuidado, te arrojé, muerto 22 Esta ahi Ah, no te lo puedo parcar Estas jugando el choqueo Lo puse, 150 Perfecto Viste, lo resholdeamos El PSW-22 tiene una vida dentro No, no, ah si Le tiro un rocket Ojo amigo, ojo El otro está por ahí No, más atrás, ahí Ah, hay que hacerle poco Ráscarlo Jai Otra rocket a mi, mientras esa Se holdea Las zonas son muy lejos amigo Me rompea, me rompea Ticumos, ticumos No lo pude tirar No lo pude tirar Chill, chill Va a entrar a paz, va a entrar a paz seguro eh Supongo No, no creo, no creo Le pegué 50 de la Mitro Esta uno de vida Nice 70 al otro, uno de vida, uno de vida Compeo Nice Bate, bate, bate eh Entra la bots No Le arreglé la Vale Y me puso una Chill, 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 chill Tienes floppers, eh Oh, Dios mío. What? Qué asco. Ok. Dale a mi derecha, eh. Ok, estoy mirando. No, 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 uy. Te tiro la agujera mía. Dale. Están peleando renas y los podemos golear. Ok, golea, golea. Hay mucha gente mirándonos. No se rompe el árbol, amigo. El árbol es indestructible. Ahí lo rompe. Ahí, ahí. Estoy, estoy. ¡Lo está riguendo! El PNG, 51 solo, hay que pushar, hay que pushar rápido. Ok, te sigo. Le puse rampa. Rampa, entré. Comió, comió, me está jugando. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tengo un K de balas, amigo, ¿no? Sí, no lo tomas. Ok, entonces hay que empezar a estamearles, boludo. A esto de acá abajo. Vamos a empezar a gastar todas las balas. Ahí, ahí. Cojo, cojo, cojo. Ya está montando un Javi, eh. Le pegué 33. Le pegué 33. Le pegué 33. Ahora no lo recargas, capo. Le pegué 30. ¿Qué quiere trocar? What the fuck? Le pegué 33. Ojo ahí, ojo ahí. Te están mirando. Te están mirando a ese. Marqué zona, eh. Una trampa, ¿no? No, todo por el lugar de la zona. No, pero... Chupé la pija. Vení. Te estoy mirando a la abajo todavía, eh. Ok. Te hice una gota de rotación. Ok. Te hice una gota de rotación. Ok. Ojo. Ojo con los que estaban atrás nuestros. Van a poner empada. Pusieron empada. Pusieron empada. Ok. El de adelante, el de adelante. Ok. 30. Lo hice pierdo. Uh, amigo, que le pegué. Me cae el otro, ¿no? Me cae el otro. Le pegué 30. ¡Uno había! Uh, amigo, perfecto. Pobrecito. Voy a picar Javi, eh. Están peleando los dos que quedan. Roto uno. Ok. Si podés matar a los dos, mejor. Al de la zona, al de la zona, al de la zona. Uno se cayó. Uh, se le metió el cubo de la abajo. Ay, no sé, bro. La próxima gana, bro. Le peé todo, le peé todo. Este 1 día. Javi, tiré dos heavy. Saca el heavy y lo ponía de acá uno. ¿Cómo? ¿Cómo ganaba este mate? No sé, bro. Morí 15 veces yo. Jajaja, chist. Ah, muero que la... Seguido. Ah, muero. Ah, muero que la... Paqui. Ah, muero que la... No, 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 no. No, no, no mira. Me pareció. Me pareció. No. No, no. No. Necesito.